Bien amigos, ¿cómo están? Me alegra que estén aquí siempre en el programa Nauntecno. ¿Qué tal? ¿Qué opino de los autobuses que ha adquirido entonces la flota El Salvador? Yo sé que hace unos días pasó eso y no pude hacer la reseña de qué opinaba acerca de este tema. Lo interesante aquí es que son buenos buses. Ahora, ¿qué factores, ventajas y desventajas tienen desde un punto de vista de un mecánico? Así que he estado investigando la reseña, por eso también no he hecho el video porque quería investigar incluso que mascarelos de Brasil, o sea, estos buses de Brasil, estos son buenas plataformas, o sea, buenas carrocerías porque son carrocerías de lujo. ¿A qué me refiero con eso? Bien, hoy en día se trabaja de esta manera, que la parte motriz se hace siempre por los que son expertos en motores, como por ejemplo los alemanes, los japoneses y los americanos también que son, hacen muy buenos motores, entre otros, ¿verdad? que también hay. Entonces, estos que crean motores venden estas plataformas a empresas como en México, como en Brasil, como en Argentina y tiran ciertas, pues, marcas, que en este caso Mascarello, que son la compañía brasileira, que hace estos buses con plataforma de Mercedes-Benz. Entonces, habría que ver si todas las hacen de Mercedes-Benz o hacen de otras marcas, porque Mercedes-Benz es buenísimo. Claro, yo lo primero que dije yo, ¿por qué compraron Mascarello? ¿Por qué no sabía que tenía plataforma de Mercedes? Dije yo, uy, debieron haber comprado esos Mercedes buenos que son bien cómodos. Y resulta que son Mercedes, ¿ok? En ese aspecto no es que diga que Mercedes es lo mejor, Mercedes-Benz sí es bueno. Y es buenísimo, he trabajado en Mercedes, pero, hay un pero, que en nuestros países es un poco caro el repuesto motriz, el repuesto de los motores. Entonces, en este caso, dice que la plataforma es de ellos, pero, imagínense, entonces, supuestamente, el motor también y la caja tendría que ser Mercedes. En ese caso, entonces, habría que, obviamente, el motor no le va a fallar, el motor duran 500 mil millas o más, sin molestar muchas veces, dependiendo del cuidado que se les da. Incluso pueden durar menos, obviamente. Tuve un camión hace poco que vendimos, bueno, no era mío, era de mis hermanos, Mercedes, y me costó mucho venderlo, ¿por qué razón? Porque Mercedes no se está usando mucho por el precio, por esto, por el billete del repuesto, del repuesto cuando se daña algo. Obviamente, para que se dañe algo, tienen que pasar muchas millas. Ese camión, el error fue que mis hermanos lo compraron con muchas millas. Tenía casi 600 mil millas. Y todavía andaba, claro, fallando, pero andaba. La chatarra esa, fallaron dos cilindros. Fui a comprar inyectores, valían un precio en dólares, ¿cuánto podríamos decir? 15 mil lempiras, estamos hablando de mil, casi 600, como unos 500, 600 dólares de prácticamente cada inyector. O sea que, en los seis inyectores, porque era un Mercedes lineal de seis cilindros, me salían a 90 mil lempiras, que estamos hablando que son unos casi 4 mil dólares. En inyectores, solo en inyectores. Entonces, decidí no comprarlos, porque los camioneros, yo consulté con ellos, ya que soy mecánico, me llevo con camioneros, y la mecánica pesada es diferente a la mecánica liviana. Yo soy de mecánica liviana. Les dije, ¿por qué entonces tienen ustedes camiones Freightliner? Que son carrocería, que yo miro muy común. Entonces me dijo, ¿por qué esa solo es la carrocería? Lo que tienes que investigar es la fuerza motriz. O sea, el chasis, el motor, ¿de qué compañía es? Cuando compres un camión. Ok, ¿y cuál es la buena entonces? Bueno, Mercedes es buenísima, me dijeron. Es buenísima, muy fuerte, muy duradera si lo tenés nuevo. Pero si los compras usados, ojo, no los compres usados con esa cantidad de mías, porque estás botando el dinero, me dijeron. Porque nadie va a comprar un motor de 4 mil dólares, si por 5 mil dólares, 4 mil o 5 mil dólares, puedes hallar. No vas a comprar todos esos inyectores de un Mercedes. Si por ese mismo precio puedes comprar un motor de ese precio. O sea, que un motor, usted lo puede hallar en 100 mil lempiras. Un motor 150 mil lempiras, un motor de un Kumin o uno que sea Caterpillar, que son los más usados, Kumin, Caterpillar, y que encuentra repuestos más baratos. Entonces, habría que ver si es de plataforma Mercedes, como les digo, les va a durar mucho tiempo si los cuidan y todo. Y son muy buenos, eficientes. Mercedes, como les digo, es una buena marca. Lo único que en Honduras es caro el repuesto. No sé qué tal sea en El Salvador, porque aquí es por los concesionarios. O sea, que hay empresas que ellos le ponen los precios a esos repuestos. En el caso de Mascarello, que es de Brasil, imagino que de allá van a traer los repuestos. Yo he tenido vehículos de Brasil muy buenos y no precisamente de esa marca, de otra. Muy buenos, que me han durado mucho. Muy rico, muy económicos. Recuerdo uno rojito que tuve. Wow, qué carro más buenísimo. Viajaba incluso hasta Copán, hasta San Pedro, Tela, todo. Andaba por todos lados. Muy económico ese carro. Así que, lo único que el repuesto era un poquito cariñoso. Un día me dio problemas. Gracias a Dios no me necesito repuestos. Ahí tengo incluso videos en el canal de mecánica de ese vehículo, que les digo. Y no ocupo repuestos. Le di el mantenimiento yo mismo, porque tenía ese detalle positivo de que usted puede darle mantenimiento a los inyectores de ese vehículo, que les digo. Que es otro motor, es un motor Maxim, para los que conocen de mecánica. Y ese motor, muy bueno, la verdad. Los inyectores, las boquillas, uno mismo se las limpia. Así que me quedó bueno. Entonces, en ese aspecto, es bueno un mascarello. En conclusión, lo único que cuando ya tengan bastantitas mías, pues no va a ser fácil. Lo que va a ser más fácil es que, obviamente, como es un producto que te genera ingresos. Entonces, de esos mismos ingresos, lo que hacen los soferes cuando compran un mascarello, los que ahorran una cantidad, un fondo. Y de ese fondo, entonces, compran un nuevo motor y le ponen un Cumming o un Caterpillar. O si quieren reparar el Mercedes, pues lo hacen también. Pero cuando es un repuesto que no sea tan caro. Cuando ya es todo el motor, o verjoleada, todo el motor y todo eso, no lo hacen. Porque los costos en Honduras son muy altos. No sé cómo les digo qué tal sea en El Salvador. Pero son buenos motores, son buenos autos, son duraderos, son eficientes. Y también, aparte de eso, son bien cómodos. He visto prácticamente todo lo que es su estructura. El potencial que tiene un carro Mercedes es salvaje. Andar un carro Mercedes es... O sea, usted siente que va así como una nave. Mire, como una lanchona que le dice suavecito. ¿Me entiende? Pero hablando de mecánica. Entonces, usted siente bien rico la suspensión. Es buenísima. O sea, en ese aspecto va muy bien. Y el aspecto de que los repuestos sean algo caros. Pues, ningún vehículo así grande es tan bueno como Mercedes hasta los momentos. Solamente hay buenos motores que son, como les digo, para esos camiones que son... Que jalan mercadería, frutas y todo eso. Que usan Cumming y Caterpillar. No sé si en El Salvador también manejan esas marcas. Pero que son buenas también. Así que, en ese caso, yo los felicito porque tienen una flota nueva de unos 36 autobuses. ¿Verdad? Me parece que dijeron. 36 autobuses de Mascarello. Plataforma Mercedes-Benz. Muy cómodos, elegantes. Me gustó que tienen ese asiento que baja. Y se puede, una persona que tenga problemas en sus piernas, puede ahí nomás, mire, sentarse. Y mire, lo sube como un ascensor hidráulico. Esa es una bomba hidráulica que conecta con unas tuberías. Bueno, para que les explico todo lo que es de mecánica. Esa es en el otro canal. Y esta presión hidráulica, entonces, genera fuerzas que impulsa pistones. Con los cuales sube y baja ese asiento. De tal forma que la gente no necesita subir por la grada. Sino que ahí nomás se sienta. Puede ser una persona, quizás, por ejemplo, que tenga muchos años de edad. Le dice, siéntese ahí, tranquila, no hay problema. Le ponen, imagino que lleva un cinturón. Y boom, lo suben y hasta arriba, mire. Ya hasta arriba, no tuvo que ir. Así como acá, que apenas el viejito se subió al bus y arranca. Y uno va a caer ahí acostado. Recuerdo una amiga que así le pasó. Y, bueno, mejor no les cuento qué mostró porque iba con falda. Y entonces, a veces también la educación de los choferes tiene que ver mucho, ¿verdad? Es bueno, importante eso. La educación vial. Eso te transforma. Te da otra cara también la educación. De cómo uno maneja le da otra cara a un país también. O sea, que no solamente es tener buenas naves, buena tecnología. Sino que también que sea preparada la gente. Tienen que tener, para mí, a mi parecer, tienen que tener un examen de aptitud. Y de actitud. O sea, ser aptos. Saber que tienen buenas destrezas. Pero también buena actitud para cómo se manejan. Cómo se desenvuelven en el tránsito. En el diario vivir o en la carretera. Y más ahora que ahora hay seguridad. Tienen que andar más tranquilos. Tienen que saber manejar, pues, mejor. Profesionalizarse más. Hacer cursos. Por ejemplo, en Honduras hay lugares donde llaman Infop. Que le capacitan gente. No sé si en El Salvador también esté. Pero capacitarse. Capacitarse para hacer, prestar mejores, usted. Mejores servicios. No, no se quede con eso. De que, ah, yo soy así. No. Capacitémonos. Y mostremos un mejor servicio al turista. Bueno, incluso acá en Honduras también. Porque, como les digo, el ejemplo que les doy es acá. De que un chofer de autobús hizo eso. O sea, los autobuses a veces se pasan. Entonces, en ese aspecto. Ojalá y, bueno, les lo cuiden. Y que todo esto sea también en base. Y vaya de la mano con eso que ha anunciado el presidente Bukele. Que me alegra. Que han aumentado desde tres meses a seis meses. A seis, me falta un dedo. Bueno, el otro lo tengo con la mano. A seis meses de a los turistas para que se estén en El Salvador. Ya no les van a echar carrera. Así que tranquilos aquellos que estábamos ahí diciendo que por acá muy poco tiempo. Sino que gracias a Dios, entonces, ahora van a estar de tres meses. Pasaron a seis. Y la gente va a poder estar más tiempo. Como dijimos en ese video de, ¿cómo se llamaba? De un brasileiro. Ahí están en los videos. Vaya, búsquenlo. Y una argentina que ellos querían quedarse más tiempo. Ir a disfrutar. Y ya se les había vencido el plazo. Entonces, ahora van a poder estar más tiempo. Disfrutar. Ojalá y no se hayan ido. No sé si ya se fueron. No he visto los videos. A veces cuesta encontrarlos porque tienen nombre difícil en los canales. Pero ahí siempre yo se los recomiendo. Saludos, cuídense. Un abrazo y felicidades por esa flota de vehículos, de buses nuevos. Claro que sí. Felicidades. Saludos, cuídense. Saludos, cuídense. Saludos, cuídense.